Alegría inmensa, mirá lo que es esto, es una fiesta, es algo mágico, donde la gente se divierte, acá son todos iguales, no hay distinción de clases, es cultura popular, es la murga expresar todo ese trabajo de todo el año de inclusión, que vienen acá a mostrarse ante los miles de personas, de familias, que vienen a disfrutar del carnaval de la familia de esta quinta edición. Alegría, cultura, inclusión, es lo que tal vez nos inculcaron hace varios años cuando Cristina era presidenta y llevó adelante lo que son los feriados del carnaval, de volver a recuperar eso que tal vez se había perdido en la sociedad, esa alegría, ese clamor popular, en donde no hacía más que se acerquen los vecinos y las familias, se vuelvan a reencontrar en un lugar, acá en las inmediaciones de lo que es el Palacio Municipal, que todos sientan que es de ella. El primero de muchos eventos a lo largo del año, que cumplimos un cuarto de siglo, 25 años de nuestra breve historia, y la verdad que vamos a hacer diferentes eventos para festejarlo, como corresponde y como el malvinense se lo merece. También para fortalecer lo que es la historia a futuro, es el primer cuarto de siglo de toda una historia venidera y un futuro enorme que tiene el municipio de Molina Argentina.